¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a comprender de esto que queremos introducir, por ejemplo? Entonces, la traducción sí que, y en el XIX, es un gesto colectivo, es bien cierto, pero se expresa también para empezar desde lo más pequeño, que es la palabra. Entonces, yo con esto pensé, bueno, pues a estos señores y señoras les va a gustar mucho, hacen historia conceptual, pues me voy a meter yo a esto y decirles alguna cosa a ver si les puede interesar. Bien, desde hace unos cuantos años estudio la frontera araucana como espacio de observación de estas prácticas desde la colonia hasta la actualidad. Esto, en fin, aquí está entre estos dos, el segmento de la Araucanía, que fue esta especie de enclave que España no conquistó. Un territorio no conquistado ni evangelizado durante el periodo colonial, donde no hubo, por lo tanto, traducción. Muy a diferencia de la Nueva España y de Perú, que es importantísimo esta traducción inicial que la tienes desde la imprenta. Entonces, en Chile no hay, no solamente por la cuestión de la falta de imprenta hasta 1820, sino porque esto fue una frontera de guerra. O sea, aquí hubo guerra y hubo un ejército permanente hasta la independencia. Entonces, no hay traducción, pero hubo una intensísima práctica de la interpretación o mediación oral en la diplomacia hispano-indígena, en estos parlamentos. He traído aquí esto que se va a quedar, yo supongo, aquí en la biblioteca, que es el volumen de las actas de los parlamentos coloniales que publicó mi colega en Temuco hace dos años y del que yo he hecho ahora una versión que llamo para la lectura actual, porque esto está en versión paleográfica y espero que salga el mes que viene. Entonces, hubo, como digo, en este territorio no conquistado, una intensa práctica de mediación oral o interpretación en esta diplomacia hispano-indígena que es muy singular y que no tiene parangón en la historia colonial española. Es un territorio que luego, en el siglo XIX, la República ejecuta realmente la conquista territorial usando la práctica de esos parlamentos coloniales para blanquear esa conquista. En ese siglo XIX, como sabrán, llegan los colonos europeos, tenemos ahí un contexto de pérdida, de empobrecimiento, marginación de los mapuche, y al mismo tiempo, en Santiago, surge el interés etnográfico y etnolingüístico en las instituciones centrales. Entonces, llegan, como en otros países de América Latina, llegan estos estudiosos alemanes y también estudiosos locales para hacer el estudio etnográfico de estos pueblos considerados en vías de extinción. Y entonces tenemos ahí un ejercicio de la traducción por primera vez, primeros textos en Mapudungún a fines del XIX y primera traducción etnográfica y autoetnográfica. O sea, Guaman Poma no hay en Chile, pero el Guaman Poma de Chile es de 1911. Y luego, un conflicto actual entre los mapuche y el Estado y los descendientes de los colonos, como legado del XIX, agravado por la impericia de los políticos y la proponderancia de una economía neoliberal de las más crudas de América Latina. Y en este panorama de conflicto que a lo mejor ustedes han visto en la prensa, donde hay incendios, donde hay de repente uno que otro muerto, ¿verdad? Cuando se habla de salidas al conflicto, se agita de vez en cuando el recuerdo de esos parlamentos. Si hubiera habido más diálogo, no estaríamos como estamos. Entonces, es esta nostalgia del periodo colonial en el que los mapuche mantuvieron su soberanía sobre la base de los tratados de paz y amistad celebrados con los españoles, estos parlamentos. Estos parlamentos, de estos tenemos nada más un par de imágenes. Este es de 1641, por el que se instaura la frontera en el río Bio Bio. Y este, que es extraordinario, que es un grabado de Claude Gué, de 1854, del gran parlamento de Negrete, 1793. Cuando hablamos de parlamentos, hablamos de reuniones al aire libre con 4.000, 5.000 personas y actas donde figuran los nombres de 200 y 300 caciques y con todos los pormenores de estas discusiones. En vista de esta larga duración de los parlamentos, más de 200 años en el periodo colonial, cabe preguntarse cómo se construyó un vocabulario político inteligible entre estas dos sociedades. Y un vocabulario que haya hecho inteligible los conceptos claves de la relación, que son los conceptos de jerarquías, de territorios, todo esto que estabas diciendo, el apo, apo también está aquí, en fin, hay los conceptos de divisiones territoriales, los conceptos de la cosmovisión autóctona, que también se tienen que tomar en cuenta. ¿Cómo se hizo todo esto inteligible? Considerando, no sé si lo he dicho, que estos parlamentos se realizaron durante 200 años en español y en Mapudungún mediante intérpretes. Y siempre con unos incluso cuerpos de intérpretes, cuerpos de mediación, que se consolidaron a lo largo de ese tiempo y llegaron a constituir cargos del ejército de tres o cuatro rangos distintos, todos pagados y todos con misiones claras sobre qué es lo que, cuáles eran sus tareas que tenían que ejercer dentro y fuera de los parlamentos, en los preparativos, etc. Todo esto está publicado y no me quiero entretener. Entonces, a mí, lo que yo quería enseñarles un poco era cómo se refleja en la lengua la consolidación de la práctica diplomática a partir de una sola palabra, que es la palabra parlamento, y explicar luego cómo esta práctica persiste en el periodo republicano, o sea, el parlamento en el periodo colonial al servicio de una sociedad de frontera que deja de matarse mutuamente, ¿verdad? Y luego cómo esta práctica persiste en el periodo republicano, pero ya al servicio del despojo territorial. Una misma palabra en el parlamento en el periodo colonial tiene un uso y en el periodo republicano tiene otro uso. Y luego, ¿qué ocurre en el Mapudungún? Con esa palabra, ¿cómo se entiende en Mapudungún en el periodo colonial y cómo se entiende en Mapudungún en el periodo en el que el Mapuche es despojado de sus tierras? Tengo aquí una periodización en la que no me quiero entretener, pero que sepan ustedes que en el periodo colonial tenemos unos 50 grandes parlamentos, entre 1593 y 1803, y en el periodo republicano unos 20 parlamentos entre 1811 y 1882. La palabra no ingresa como punto de entrada para comprender el... O sea, no ingresa como una institución impuesta por los españoles, sino que es traducción de la palabra autóctona coyactún, que es la práctica, una práctica que se reconoce desde la época de Erfilla, claro, con nombres, convite, borrachera, concilio, o sea, las reuniones Mapuches eran nombradas en las primeras crónicas de esta manera. Otro cronista de la época, Góngora Marmolejo, dice que ellos tienen esas juntas a su usanza, Diego de Rosales también, el modo que celebran sus pafes, ahí ya dice que se llaman Collao, etc. Y van, primero se toma con... O sea, los españoles ven la práctica Mapuche como algo de ellos. Pero luego Luis de Valdivia, en 1605, que es el jesuita que trae la guerra defensiva como cambio de política a una política pactista de la monarquía española, le manda al rey un memorándum donde explica cómo se reúnen, qué clase de gobierno tienen, y dice que tienen una forma de reunirse y a esta junta llaman en su lengua coyactún y dice que es como en Francia el Parlamento. Entonces, un símil que podría haber quedado en mera anécdota, pero que hizo fortuna. Y el propio Luis de Valdivia, en 1617, hace lo que le llamo apropiación española, coopta el vocablo para citar a un parlamento. Entonces, hasta ahí, los parlamentos han sido cosa de ellos y esas son juntas a su usanza. Pero luego él, como lingüista, como político, como religioso, adopta el término y cita a parlamento. Ahora, esta palabra con el nuevo significado no cuaja inmediatamente, sino que va progresando con altibajos a lo largo del XVII, con alternancia entre acepciones de reunión y de perorata. Acuérdense que parlamento puede ser un discurso, pero también una reunión, que coincide estos dos sentidos con los sentidos que también tiene en Mapudungún. Y hay algunas vacilaciones entre la equivalencia de parlamento como reunión solo mapuche, o sea, intraétnica, o parlamento con los españoles, o sea, reunión intraétnica, pero interétnica, pero ya para el XVIII, está plenamente en uso como reunión hispano-mapuche. Y así es como se españoliza, aprovechando el símil con la propia tradición diplomática, basada como toda diplomacia en la palabra hablada. Y aprovechando la polisemia de parlamento como discurso y parlamento francés, se instala en el imaginario español la idea de la nobleza de estas instituciones indígenas y, por lo tanto, de la validez de los tratos que se pueden hacer con ellas. Para los mapuche, entendemos que la nueva práctica se seguirá llamando coyactún, y en realidad los diccionarios de la época, diccionarios misionales, si quieren, así lo consignan, para indicar que es un coyactún, perdón, el hecho de poder conservar el coyactún, o sea, su propia denominación, le permite a las autoridades mapuche gestionar lo que sus sectores más belicosos, anti-españoles, consideran una claudicación. Así que tenemos una traducción acompañada, que acompaña acertadamente la innovación cultural, que fue un lugar de inteligibilidad nuevo. Y este concepto bi-referencial, parlamento coyact, dio nombre a un espacio, a este espacio ético-político de diálogo interétnico, produciendo a la vez réditos políticos a ambas partes. La palabra no tenía curso en el español peninsular, recuerden que en España no hay parlamento, por lo tanto, las primeras menciones de parlamento en el español son las de estos parlamentos hispanomapuches. Y esta palabra ingresa al español de Chile desplegándose en el ecosistema lingüístico y creando otros significados por procesos metonímicos, parlamento como negociación, como lugar, como documento, como favor que los españoles conceden, como compromiso. Y yo había puesto en el borrador unos cuadros de frecuencias que podría parecer significativo, pero en realidad no es la cantidad de veces lo que importa, sino el despliegue semántico a lo largo del tiempo. Y podríamos después, si hace falta, volver a esto, pero les quiero señalar que parlamento crea toda una fraseología, que puede ser una fraseología común de celebrar un parlamento, pero también una fraseología extraña. Tener parlamento, cometer parlamento, dar parlamento, conceder parlamento, prometer parlamento, ¿no? En fin, y fórmulas, o también, desde luego, como acto jurídico, ser comprensivo el parlamento a los indios, o según costumbre el reglamento de parlamentos, o como vemos en una fórmula donde se ve claramente que se trata de un favor que les hacen los españoles para que no se vean privados del beneficio y satisfacción del parlamento, etc. Entonces, hay una serie de tanteos, ¿no? Antes de que se instale la palabra por completo. Se dice de maneras nuevas. Por ejemplo, he instruido el rey de esto, dice el gobernador O'Higgins, les dice a los mapuche en el Parlamento General de Negrete, me ha mandado que venga parlamentaros. O sea, un uso de un parlamentar, que es un uso que no es idiomático, que indica, yo creo, un poco estos tanteos de cómo vamos a usar este término, pero ya está plenamente instaurado. También en las otras dos citas, donde se ve, me parece, con claridad, que se trata de diplomacia, es decir, de negociación, donde tenemos expresiones de deseo de paz, pero también de advertencia de riesgos, ¿no? Siendo el amor y temor los ejes en que estriba la firmeza y consistencia de la paz a que el Parlamento se ordena. Pero efectivamente un espacio que, pese a esta idea de que haya una amenaza, en realidad la hegemonía española no se puede expresar en toda su crudeza. Y la contraparte puede decir cosas como me anunciaba el corazón, eso es palabra de un cacique, que habíamos de tener muy buenos días en este Parlamento. Ahora, al desaparecer el dominio español, la República ha hecho mano del Parlamento, primero para establecer relaciones con los mapuche, que se habían alineado con España en las guerras de independencia, porque eran aliados de España por los parlamentos, y así lo hicieron en el Parlamento de Tapihue de 1825. Pero a partir de entonces la estrategia cambia porque el plan para la ocupación chilena de la Araucanía se va consolidando y la colonización agrícola del territorio al sur del Bío Bío se acelera. Los parlamentos entonces desempeñan un nuevo papel. Aunque nominalmente siguen llamándose parlamentos, fueron instancias de sometimiento y de consolidación de los avances militares, estrategia muy similar a lo que sucedió en Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Cada avance se sellaba con un pacto de sumisión, como es el caso del que ven ustedes en la pantalla, una cesión territorial se sellaba con un pacto de sumisión, y del lado español esto se siguió llamando Parlamento. Pero del lado mapuche la palabra koyak se abandonó. Entonces, en los textos paralelos que hemos empleado para el análisis de esto, encontramos con que koyak y koyaktun desaparecen y se usa un término genérico que es trawón. Bueno, quiero mostrarles aquí nada más para terminar dos citas, que son para que vean ustedes cómo en los textos mismos, ahí del Congreso Constituyente, en 1823, se autoriza el gobierno para que proceda a extender la línea de demarcación de la frontera, que es clara violencia porque es ocupación territorial, y termina diciendo para llevar adelante esta empresa y asegurar la amistad con los araucanos, procederá el gobierno a celebrar un parlamento general. Es decir, que es la manera en que se empleó. Y hasta el 1881, claro, ahí tenemos esta ocupación violenta del territorio, sobre todo a partir de la victoria chilena en la guerra del Pacífico, donde las tropas victoriosas regresan y pasan de largo a Santiago y las mandan para terminar de realizar la conquista territorial y quitarse la espina, la dignidad chilena, que representaba el hecho de tener un territorio no conquistado dentro de su propia geografía. Entonces, en 1881, miren lo que dice la memoria del ministro del Interior al Congreso Nacional, donde está hablando de esa expedición que hacen los que vienen de Perú, dice la expedición llevaba a cabo, fue tan repentina que no tuvieron tiempo los indios para resistirla o estorbarla. Aunque tenían el aviso de que habían llegado, no se imaginaron que el objeto era llegar tan lejos. Estaban acostumbrados a que estas operaciones de avance de frontera o fundación de fuertes fueran siempre precedidas de conferencias o de negociaciones en que se les trataba de potencia a potencia. Y con eso quiero terminar. Nada más tengo una periodización que estoy tratando de afinar para mostrar cómo se mantiene el término parlamento de colonia a república y cómo del lado del Mapudungún desaparece el Coyactún y entra para usarse una reunión común, lejos de toda formalidad, que es Trabún. Muchas gracias. Gracias.